Somos salud, somos espiritualidad, somos conciencia, somos la comunidad de la nueva conciencia. Somos saludos a todos y a todas, bienvenidos un nuevo día a Mindalia Televisión, estamos aquí un fin de semana más para compartir información de alto valor. Nos acompaña en este espacio del día de hoy Ana Rodríguez y viene a hablarnos sobre los autónomos, cómo facturar más en las empresas y trabajar menos optimizando nuestro tiempo. Vamos a recibir ya a nuestra especialista en pantalla. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues la gratitud es nuestra Ana, gracias por querer participar de Mindalia Televisión. Ya sabes que aquí fomentamos siempre la información consciente en cualquiera de los ámbitos y hoy nos acercamos a las personas emprendedoras. Así que vamos a darles algunas herramientas para que puedan funcionar de una forma más efectiva, más óptima y también pues lo que esté en nuestra mano, ayudar como siempre al prójimo que de eso se trata Mindalia Televisión. Vamos a comenzar entonces hablando un poco de lo que es la figura del autónomo. Aquí tenemos mucha gente también que nos ve desde Latinoamérica, entonces para poner un poco en contexto esta figura de la persona emprendedora. Ay, vale. Bueno, pues yo trabajo sobre todo con autónomos y pymes, ¿vale? Ahora mismo, bueno, los autónomos como desde hace mucho tiempo se encuentran cada vez más asfixiados, más agotados física y mentalmente porque no paran de trabajar. O sea, están 24 o 7 metidos en el negocio y en muchas ocasiones muchos de ellos ni siquiera tienen un sueldo, sino que es del beneficio que genera el negocio. En el caso de darlo, pues ahí se van repartiendo y se van quedando con una parte, ¿no? Entonces, pues nos encontramos con autónomos que no saben controlar sus finanzas ni las del negocio, no saben cómo gestionar el dinero, no saben cómo organizar todo el tema del papeleo, documentación, porque es algo que les desborda, ¿no? Bueno, siempre ellos dicen, oye, yo si soy carpintero, soy peluquera, yo sé de lo mío, ¿no? Pero los papeles siempre es algo que nos agota porque muchas veces no entendemos y, por otro lado, porque nos gusta estar centrados en nuestros clientes y en nuestro proyecto, ¿no? Y el tema de la burocracia, pues es algo que es muy necesario para el emprendedor, hay que controlarlo, pero no le gusta a todo el mundo, ¿no? Es una tarea pendiente que tienen mucho. Entonces, pues están viviendo una situación ahora mismo un poco crítica, ¿no? Por la inflación también, por la subida de los precios, todo está mucho más caro, cada vez más complicado que el negocio sobreviva. Nueve de cada diez empresas, pymes y autónomos están cerrando en España cada año. Entonces, pues la situación es crítica y, bueno, yo por mi parte, como mentora de negocio, pues estoy ahí, ¿no? Estoy un poco intentando rebelarme contra el sistema y aportar mi granito de arena para ayudar tanto autónomos y pymes a sobrellevar el negocio de otra manera, intentando que mejoren su facturación sin que sean esclavos de su negocio, ¿no? Sin que tengan que estar sacrificando su vida personal y su tiempo libre, su libertad, para llevar un sueldo a casa que ya te digo que en muchas ocasiones ni eso se da. Solamente por aclarar, Ana, voy a hacer una pequeña matización. Las pymes son las pequeñas y medianas empresas, aquí en España las llamamos así, para las personas que nos ven, pues, desde otras partes del mundo, para que también se puedan sentir dentro de lo que estamos hablando y puedan conocer al respecto. Has dicho una palabra que para mí ha sido crucial, sacrificio. Es decir, ¿en qué momento nosotros decidimos emprender, crear un negocio para prosperar, ¿no? Como una forma de evolución, digamos, que es lo que pretende un empresario. Y llegamos a un punto en el que se convierte en un sacrificio vital, en el que nos cuesta más mantener ese negocio que trabajar por cuenta ajena en una empresa. Totalmente. Hay muchísimas veces en las que yo hablo con los empresarios y me dicen, bueno, cuando le preguntáis, ¿y por qué emprendiste, no? Pues todos, o la gran mayoría, emprenden porque quieren más calidad de vida, quieren disfrutar de más tiempo libre y quieren mejorar sus ingresos, ¿no? Y se dan cuenta de que con el transcurso de los años esas expectativas en muchas ocasiones no se cumplen porque trabajan muchas más horas que antes que cuando trabajaban por cuenta ajena y los ingresos tampoco son mucho más superiores a los que trabajaban, a los que ganaban cuando estaban trabajando para otro, ¿no? Entonces, ahí se produce como una crisis vital y profesional de, oye, yo es que no emprendí para esto. Yo emprendí para vivir mejor, para ganar más dinero y para estar más contento con mi situación personal y económica, ¿no? Pero, claro, todo esto se da por la falta muchas veces de conocimiento, ¿no? Porque no todos los emprendedores están actualizados, están informatizados, están digitalizados, no son conscientes de la gran velocidad a la que cambia el mercado y no consiguen adaptarse a los nuevos cambios, a la nueva forma de operar para sobrevivir, ¿no? Que al final yo siempre digo que no hacemos lo que podemos, sino que hacemos lo que sabemos, ¿no? Lo estás haciendo lo mejor que sabes y lo mejor que puedes con los recursos con los que cuentas y la información con la que cuentas. Entonces, yo por mi parte intento, cuando trabajo con ellos, pues clarificar todo eso, ¿no? Ver qué rutina de trabajo están teniendo, optimizar todo el tiempo de trabajo, automatizar tareas muy repetitivas que les quitan muchísimo tiempo y no impactan directamente en la cuenta de resultados del negocio, en los beneficios y que realmente adopten la posición de CEO, ¿no? Que un CEO, un gerente de negocio o un dueño de negocio debe de estar ahí para pensar, planificar y ejecutar tareas que le hagan crecer cada día, ¿no? Que hagan que su negocio crezca. El CEO o el empresario no es el que debe de estar descargando el camión, limpiando la oficina, o sea, haciendo muchas cosas que no repercuten realmente en un crecimiento del negocio. Pero al final todos cuando emprendemos lo hacemos igual, ¿no? Yo lo hago todo, yo me encargo de todo, yo puedo con todo. Cuando empezamos con toda la energía y toda la ilusión del mundo, pues lo hacemos con la visión de que no vamos a comer el mundo, de que vamos a poder con todo. Pero cuando eso se repite a lo largo de los años y ves que no avanzas y que estás continuamente estancado, agobiado y estresado, pues llega un momento de parón y de reflexión de, oye, ¿yo realmente estoy haciendo lo que debería o debería de actuar de otra forma para que mi negocio sea más próspero? Me parece súper importante este mensaje y sobre todo me parece muy importante, Ana, la identificación del momento presente, ¿no? Cómo una persona tiene que saber decir, oye, hasta aquí, en este momento yo ya no soy capaz de gestionar, se me ha ido un poco de las manos, necesito ayuda, ¿no? En este caso tú como mentora de negocios has visto, pues me imagino que infinidad de casos diferentes en pequeñas y medianas empresas, en empresarios grandes también me imagino, que se desborda todo y que ahí es donde toca, digamos, entrar, igual que cuando uno está herido y va al médico a curarse, a que le pongan un vendaje, pues ahí a nuestra empresa también, a nuestro negocio. Sí, totalmente. Bueno, las grandes empresas no lo sufren de esa forma, o sea, tienen otros problemas porque negocio es igual a problemas, siempre, en mayor o menor importancia, pero tienen otros, ¿no? Normalmente cuando ya tienes un volumen de facturación muy alto y eres una empresa con un equipo muy grande y muy potente detrás, tienes otros problemas, ¿no? Pero al final si te tuviera que resumir los tres grandes problemas de autónomos y pymes es el tema del dinero, que siempre vamos con lo justito, cubriendo gastos, sacando lo justo para el sueldo, intentando un poco ahí sobrevivir, pero a cambio de estar agotado totalmente. Luego también tenemos otro problema común, que este problema sí es común tanto en autónomos como pymes, como grandes empresas, que es el tema del personal, de los equipos de trabajo. Reclutar un equipo de trabajo comprometido con tu empresa, motivado y cualificado para hacer crecer tu negocio, para que esa persona a la que contratas sea realmente rentable, es un reto y un desafío para cualquier empresa ahora mismo, hoy día, ¿no? Entonces los problemas básicamente son dinero o gestión del dinero, el equipo de trabajo, el personal y por otro lado tenemos un poco las ventas, ¿no? Que es otra tarea pendiente de no sé cómo vender más, no sé cómo gastar más clientes y no sé qué estrategia o qué técnica debo de utilizar para mejorar mis números, ¿no? Si lo tuviera que resumir en esos tres grandes desafíos de los autónomos, creo que serían esos. Vale, pues yéndonos a la parte justo contraria, ¿cuándo podríamos considerar que una empresa está teniendo éxito, está en equilibrio, está en un balance correcto, digamos, de alguna forma? ¿Cuáles serían las herramientas que tendríamos ahí o los conceptos que teníamos ahí como algo correcto? Bueno, yo desde mi punto de vista creo que una empresa está en equilibrio o un empresario está en equilibrio cuando su empresa, además de cubrir todos los gastos operativos del día a día, que eso se da por sentado, tú tienes una remuneración como gerente o como dueño de negocio que realmente te compensa y te hace feliz, te sientes recompensado por tu trabajo en la empresa. Tienes también otra parte del dinero que puedes reinvertir cada año para hacer crecer tu negocio y luego otra parte que puedes ahorrar, digamos, o separar un poco para, o bien para hacerla crecer o para crecer en patrimonio, para crecer en ingresos, para utilizarla o para invertirla en un futuro, ¿no? Cuando tú tienes todas estas ramas bien cubiertas, en tema económico me refiero, y luego tú como dueño de negocio tienes el negocio controlado, eres consciente de tus números y vas al trabajo motivado, ilusionado, con ganas de verlo crecer cada día y recompensado económicamente por tu trabajo, ahí creo que puedes considerar que tienes una empresa exitosa, ¿no? Y también el tema de la libertad, ¿no? Que es súper importante. Cuando ya hablamos del tema de números, pues sería básicamente eso, pero cuando nos vamos al tema de tiempo, que tú decidas, tengas la libertad de decidir qué hacer con tu tiempo. Es decir, que si tú hoy tienes que ir a la empresa tres horas, ¿vale? Pues que si estás tres horas y después te tienes que ir porque tu niño se te ha puesto enfermo, porque te ha surgido un problema, porque tienes una urgencia familiar, o simplemente porque te apetece ir a pasear con tu hijo al parque, tengas la libertad de hacerlo. Tú no necesitas estar en la empresa continuamente 24 horas al día para que la empresa funcione. La empresa debe de funcionar con o sin ti. Y también tenemos que intentar que sea la empresa la que trabaje para nosotros, no nosotros para la empresa. Es decir, la empresa es la vía o el mecanismo que nosotros debemos dirigir como gerente para que nos proporcione los ingresos suficientes para tener esa calidad de vida o ese estilo de vida que queremos mantener, ¿no? Pero esto es complejo en muchos casos y hay que ayudar y acompañar mucho a estos autónomos y a estas pymes para que con el transcurso del tiempo, porque no se logra en tres días, pues puedan llegar a conseguir esos objetivos. Muchísimas gracias, Ana. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito de unos segundos y en nada estamos de vuelta. En Mindalia Radio no solo escuchas, te transformas. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo, donde cada mensaje va directamente a tu corazón y con canciones que tienen que ver siempre contigo. Entra en mindaliaradio.com, sube el volumen de tu corazón y entra en una nueva onda, vibrando con la gente que está cambiando el mundo en positivo. MindaliaRadio.com, conectando corazones a diario y en todo el mundo. Mindalia Radio, la emisora del pensamiento positivo. Seguimos conectados con Ana Rodríguez hablando de autónomos y de cómo conseguir una facturación mejor. Ana, le hemos dado un título a esta entrevista precisamente que era facturar más, trabajar menos. En este caso, ¿qué consejo podemos darles a las personas que han llegado hasta esta entrevista buscando respuestas sobre su negocio? Bueno, pues con el tema de la facturación, la idea que se nos tiene que ir yendo un poco de la cabeza cuando tenemos un negocio físico, sobre todo porque en los negocios digitales es diferente, pero cuando tenemos un negocio local, un negocio tradicional y queremos facturar más, debemos de olvidarnos un poco de que para facturar más tengo que trabajar más. O sea, no tengo que trabajar más, tengo que trabajar mejor. Entonces, el tip o la idea que yo creo que deberían de tener un poco más arraigada es que para facturar más no es necesario ser un esclavo del negocio y estar todo el día metido en el negocio, sino que hay que ver qué estrategias de venta, tanto online como offline, son las que tu empresa necesita para hacerla crecer, ¿vale? Aquí yo te puedo dar muchísimos casos de éxito, muchísimos ejemplos de, por ejemplo, un fontanero que tenía, o un electricista o un mecánico que tenía su taller y estaba acostumbrado a trabajar. Si hoy me entran tres coches, pues tres coches cobro porque mi hora está tanto multiplicado por el número de horas, pues esta es mi facturación de hoy, ¿no? Pero hay muchas estrategias, tanto de ventas para el negocio en sí, para atraer gente al negocio físico, como estrategias online. El marketing online está revolucionándolo todo, tanto para los negocios digitales como para los negocios físicos. Entonces hay muchas estrategias de venta online que podemos utilizar para generar ingresos recurrentes todos los meses sin necesidad de trabajar más horas. Como te digo, por ejemplo, este mecánico, por ejemplo, se le ocurrió la idea de hacer una membresía, por ejemplo. Una membresía es, como la gestoría, ¿no? Tu cliente paga una cuota mensual fija, 20 euros, 30 euros, un importe X, ¿vale? Y tiene acceso a una serie de beneficios y de servicios, ¿vale? Que le resultan mucho más económicos a través de la membresía que si los contratasen por separado. Pues entonces este electricista, este mecánico, hizo una membresía. En esta membresía estipuló que los beneficios de contratarla, de pagar esta cuota fija todos los meses, pues era una revisión del coche gratuita cada tres meses, dos o tres limpiezas del coche al mes, una serie de requisitos que la gente dijo, guau, si yo esto lo contratase por fuera, si a mí me limpiasen mi coche una vez al mes o me lo revisaran una vez cada tres meses, eso sería mucho más caro contratarlo por separado que si me lo ofrecen dentro de la membresía, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que él, por ejemplo, puso un precio, no lo recuerdo si era 37 euros o 47 euros, esa membresía la comunicó a toda su base de datos de clientes actuales, la puso en conocimiento de toda su base de datos, de todos sus clientes de toda la vida, y muchos de ellos decidieron pagar esa cuota a cambio de tener esa serie de servicios gratuitos, ¿no? Que ocurre que un negocio tradicional que puede tener una base de datos bastante importante de 200 clientes hasta 2.000, ¿no? Pues imagínate a 50 euros, por ejemplo, o 40 euros mensuales por 3.000 o 4.000 clientes que a lo mejor tienes de hace 10 años, pues la cantidad de ingresos recurrentes que te entran cada mes, pues es bestial, ¿no? Y a lo mejor a ti eso en tiempo te ha supuesto dedicarle a esa persona, pues, 10 minutos o 15 minutos al mes, ¿no? Para revisarle el coche o media hora. Pero compensa en tiempo y compensa en dinero. Entonces, hay muchas estrategias, muchas técnicas de venta para, no solamente para captar nuevos clientes, sino para que tus clientes actuales, tus clientes de toda la vida, te compren más. O sea, te compren más a menudo o te proporcionen unos ingresos mensuales constantes para que tú tengas esa tranquilidad financiera de que si un mes tienes que cerrar el negocio porque te quieres ir de vacaciones o porque estás enfermo por cualquier motivo, tienes unos ingresos que sostienen la operativa del negocio, ¿no? Y no estás continuamente sufriendo por, oye, es que yo si falto un día a trabajar, este mes no llego. No llego a cubrir gastos o no llego a cumplir con los objetivos de facturación, ¿no? De esto se trata de ver qué técnicas o qué estrategias de venta podemos adaptar a nuestro negocio y personalizar para que nos vayan brindando esa tranquilidad financiera y ese aumento de la facturación sin tener que trabajar tantísimas horas. Realmente es un tema que nos daría para mucho tiempo, ¿no? Hablar de él y, bueno, entrar a analizar ya cada caso, ¿no? Sería, pues, algo que nos llevaría horas y horas aquí. Estamos en un tiempo muy limitado, Ana, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin, por supuesto, preguntarte si crees que algo se ha quedado en el tintero. Hemos tocado unos puntos muy, muy básicos aquí en este tiempo tan cortito, pero quiero recomendaros, pues, desde mi perspectiva y también a todas las personas que están pensando en emprender o que ya han emprendido las redes sociales de Ana Rodríguez para que así podáis conocer mucho más de todo lo que ella promueve, de todo su contenido como mentoring de empresas y de negocios. Así que, Ana, te voy a pasar la palabra por si crees que algo se nos ha quedado presente todavía para que no se nos quede olvidado. Bueno, nada, por mi parte yo lanzaré ahí un mensaje a todos los que estén ahora mismo frustrados con su negocio o se sientan estancados tanto en crecimiento como en facturación o el tiempo, ¿no? O que sean emprendedores que puede ser que facturen muy bien, que generen unos ingresos muy buenos, pero el negocio les consume la vida, ¿no? Para todos aquellos, bueno, lanzarle el mensaje de que conozcan bien su negocio, que es fundamental, que aprendan a conocer los números reales de su negocio y que es algo que se soluciona en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? Yo tengo el programa de cuatro meses donde en este programa los acompaño durante cuatro meses codo con codo a hacer todo esto, a conocer su empresa, a optimizar procesos y tareas, a automatizar muchas cosas que no deberían de estar haciendo y la están haciendo y le están quitando muchísimo tiempo y a adaptar estrategias de ventas que pueden ayudarlo a hacer escalar su negocio muchísimo, ¿no? Que se pongan manos a la obra, que tiene solución, que no es culpa de ellos, que lo hacemos como buenamente podemos y como sabemos, pero que hay muchas cosas ahí fuera que desconocemos que nos pueden cambiar la vida y nos pueden cambiar el rumbo de nuestro negocio. Mil gracias, Ana Rodríguez. Gracias por todo lo aportado. Gracias también a todas las personas que se han unido a esta charla que la van a ver más tarde también. Gracias a todos. Y en comentarios esperamos cualquier aportación que queráis hacernos, cualquier cuestión, cualquier duda. al respecto de este tema. Gracias a todos. Recordad que tenéis el botón de compartir si tenéis alguna persona a vuestro alrededor que está necesitando conocer un poquito más sobre los autónomos, las empresas y cómo facturar un poquito más, pues ahí podéis compartir este contenido con ellos y dejadnos los me gustas. Esa manita arriba, muy importante. Ana, te mando un abrazo desde aquí y me encantaría que fueras tú quien despida la entrevista. Bueno, pues yo agradecerte muchísimo este ratito y este espacio porque creo que es fundamental el apoyo a los negocios físicos para que no desaparezcan porque nos aportan muchísimo cada día. Son imprescindibles en nuestras vidas. Cuando paseamos por la calle es lo que da vida a las calles, esos emprendedores que abren un local a las cinco o las seis de la mañana para darnos ese servicio y esa calidad de vida. Así que muchas gracias por el espacio, como he dicho, y espero haber aportado muchísimo valor y algunos tips que puedan ayudar a estos emprendedores a mejorar sus negocios. Gracias.